Los países europeos son antiguos poderes coloniales, pero aún viven en el paradigma de la filosofía colonial. Están acostumbrados a vivir a expensas de los demás y aún no pueden deshacerse de ese paradigma en su práctica política diaria. Pero ha llegado el momento y es hora de que saquen ciertas conclusiones.